Hey que onda gente como estan sean bienvenidos a mi canal chicos yo soy Jesus y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy banda les quiero hablar de un tema que estuve pensando bastante y estuve leyendo unas noticias sobre como aprovechar mas tu PC En este caso como muchos sabran pues yo ya tengo una tarjeta grafica y no estoy hablando de que sea necesaria para esta ocasión Pero bueno solo lo queria recalcar pues porque hay baro wey chingues umami no tenemos baro Pero bueno banda a lo que venimos como aprovechar tu PC en cuanto a gaming banda El dia de hoy yo estuve haciendo unas pruebas en la PC inclusive desde antes de que tuviéramos la tarjeta grafica pues yo podia emular unos juegos Y creo que ese es un punto bastante importante para aprovechar una PC en cuanto a gaming muchas veces no tenemos para una consola O se nos acaba el gold o este no se inclusive en la escuela en la computadora del trabajo necesitamos pues a veces un poco de verdad Y pues lo que podemos hacer ahorita es emular videojuegos van a emular videojuegos Y dependiendo también de la potencia que tenga tu PC pues van a ser los videojuegos que tu puedes llegar a emular Puedes emular de Playstation 1 o de PCP como ahorita lo vamos a ver O pueden ya llegar a emular pues cosas un poquito mas pro Como Xbox 360, Nintendo DS, Game Boy De hecho después vamos a ver en celular como emular Para que ustedes también pues tengan algo con que entretenerse A veces nos pesa bastante el Call of Duty o el Free Fire Que pinche juego de ratas pero nos pesa un chingo y ya no tenemos memoria Entonces los emuladores traen bastantes ventajas Una de ellas pues es que puedes tener los juegos que quieras gratis siempre y cuando sepas como descargarlos Y pues otra cosa es que muchas veces se puede emular inclusive en celulares o en PC Pues como ya lo dijimos Así es que les voy a enseñar como emule para streams juegos de Playstation o de PCP Por si ustedes están interesados o quieren hacer stream Y no tienen una capturadora solo tienen la PC y quieren entrar al mundo del streaming Creo que el hecho de emular La basura pasando Creo que el hecho de poder emular videojuegos de consolas antiguas en una PC no tan potente Es bastante bueno Entonces banda vamos a ver como se emula Y bueno banda Este es nuestro escritorio Esto es lo que tu ves normalmente en tu computadora Dependiendo de lo que tu tengas Si tu tienes una mona china pues obviamente vas a tener una mona china en pelotas acá atrás Pero no Nosotros tenemos un fondo de Halo Infinite Porque Diosito nos quiere Entonces banda emular es algo muy fácil Es algo muy sencillo Ah chinga que pedo Ok Emular es algo bastante sencillo Bastante fácil Simplemente debemos descargar los ISOs Y los emuladores que necesitemos Dependiendo de la consola Es el emulador que vamos a requerir En este caso yo les voy a enseñar a descargar uno de Playstation 1 Que es el PCSXR Este emulador es uno de los más completos y de los más actualizados Pinche pájaro cállate Es uno de los más actualizados Chale Es de los más actualizados banda Entonces si ustedes quieren emular Con algún juego de Playstation 1 Este es de los más completos Además de que una ventaja que tiene Es que les acepta el control de Xbox Entonces eso es bastante bueno Entonces descargamos este ISO En este caso el Room Ya sea de la página de PCSXR En este caso tenemos varios Tenemos Playstation 1, Playstation 2, 3DS, Game Boy Y más cositas así Lo descargamos para PC Windows, Linux o Mac El emular es bastante sencillo Les voy a dejar este link en la descripción Lo segundo que vamos a necesitar Obviamente son los Rooms O los ISO de los juegos que queramos emular Rooms Games es una página que te da Rooms totalmente gratuitos Y funciona tanto pues para PC Como para descargarlos en tu celular Y tener los emuladores en el celular Hay aplicaciones desde el celular Que después vamos a ver si podemos emular una que otra Que nos permiten descargarlos desde la Play Store Al menos los emuladores Y lo mismo Los Rooms ya se descargan desde la página Pero se descargan desde la página de celular Entonces vamos a buscar nuestros Pues nuestros Rooms que queramos En este caso pues tenemos Playstation 1 Ya descargué el Marvel contra Camcom Lo descargan y se los va a dar en formato Este, ¿cómo se llama? En formato zip o comprimido Lo único que tienen que hacer Es este, descomprimirlo Pasarlo a una carpeta en donde tú lo tengas Ya, ya, este Donde tengas todos tus juegos o cositas así Y ya, una vez hecho eso Pues se descarga, se guarda En este caso Déjenme ver si me acuerdo Ajá, descargando Aquí está Ajá, ajá, ajá A veces tarda bastante en descargarse No sé, no se desesperen Y eso que mi internet es rápido Pero bueno A veces tarda en descargarse Muchas veces las páginas de ISOs o de Rooms Son tumbadas Desde los mismos desarrolladores de videojuegos Son tumbadas De hecho había una muy buena Que se llamaba Emu Games Algo así Y de ahí yo descorgaba todos mis ISO Pero pues bueno En este caso Pues tenemos lo que nos quedó Entonces lo descargan A veces tarda, a veces no Hay diferentes Rooms Déjenme ver si encontramos otra página Otra página Ah, Free Rooms Aquí está En Free Rooms también es bastante fácil Descargar De hecho de aquí descargué Los emuladores también Les voy a dejar este link En Free Rooms Y aquí tienen sus Pues sus emuladores de base Por ejemplo queremos buscar No sé, un Dragon Ball Vamos a buscar aquí DR, DR, DR Dragon Ball Dragon Tails Ay cabrón Dragon Ball Hit Final Road Cerramos esto Y de aquí lo descargamos Lo vamos a descargar Y nos lo va a dar En un archivo zip Una vez tenido este archivo zip Ya podemos descargarlo Obviamente descomprimirlo Y lo guardamos en alguna Pues en alguna carpeta Que tengamos Ya teniendo esos dos instalados Bueno en este caso El PC es extra Y el juego emular Lo que tenemos que hacer Pues obviamente es abrir Nuestro ISO Desde aquí Desde donde dice file O abrir el archivo Ah ojo También tenemos que configurar Un control En este caso Yo voy a configurar El de Xbox Déjenme ver si no se me prende Ahí está Ahí se prendió el pinche Bueno banda Ya regresamos Tuvimos un inconveniente Con el control Tuvimos que actualizar Los drivers Pero bueno Una vez ya conectado El mando Lo que les decía Es que Este pues El emulador Acepta el control de Xbox Entonces yo tengo conectado El control de Xbox Y bueno Configurarlo es muy sencillo Tenemos nuestros dos pads En este caso Pad 1 y Pad 2 Para configurar los pads Simplemente Pues tenemos El mapeo De nuestro control Si se dan cuenta El control de Playstation Y el control de Xbox Pues tiene la misma cantidad De botones Entonces lo único Que tenemos que seleccionar Es pues Bueno Que hacer más bien Es seleccionar el botón Y una vez seleccionado El botón Nosotros damos La acción Que en este caso Quieras hacer No es muy No es Cosa del otro mundo En este caso Pues nos lo debería De correr Ahí cabrón Ahí está Listo En este caso Pues nos lo debería De correr Entonces seleccionamos La Ahí wey Seleccionamos El botón Que queramos Que haga Esa acción Y así se va Llenando el mapeo Es algo bastante Sencillo En teoría Y pues bueno Este emulador Lo que les decía Es que Pues acepta En este caso Control En este caso Acepta control No es No es este No es nada Del otro mundo Conectar el El control Con Con un cable En este caso Miren Ya lo está jalando Estoy haciendo la acción Y pues bueno Ventajas y desventajas Es que Necesitas al menos Un buen cable En este caso El mío Creo que trae un falso No sé Eh Ay Dios Un buen cable Banda Ay que pendejo En este caso Necesitan un buen cable Y otra Y falso Banda Y me prendí El Xbox Vete a la verga Ahí está Me está prendiendo El Xbox Y me está prendiendo El Y me está agarrando Aquí Entonces voy a desconectar Del Xbox Al menos ahorita Güey No Me agarró Me prendió Ah Con razón Ya decía yo Unos momentos Después Listo Ojo Ojo con Con el sonido De fondo Y mis perros Arriba de mi De mi cuarto Bueno Listo Banda Ya quedó Ahora sí Conectado Problemas Hay del emulador Pero bueno Banda Lo que les decía Es que les permite Utilizar Un control De Xbox Entonces Por esa parte Está bastante bien El mapeo Es muy simple Y al menos Es uno de los De los emuladores Más este Pues más sencillos Que he encontrado Anda Que yo he buscado Y pues que no haya encontrado Vea Vamos a escoger Ahí una Más fácil Entonces es uno De los emuladores Que más fácil O que el uso Es demasiado fácil Vaya Pero bueno Al final de cuentas Creo que el hecho De tener una Una maquinita Por el perro De hecho De hecho Tener una maquinita Sí No sé si No sé si alguna vez Han visto O han O han tenido La oportunidad De ir a una maquinita O al menos ver Cómo le dan mantenimiento A una maquinita Y eso sí Existen Todavía No sé Creo que ya no Ya no existen Órale perro No sé si han visto Han visto Han tenido La oportunidad De ver Un mantenimiento De una maquinita Y no es tan difícil De hecho Tú podrías armar Tu propia maquinita Creo que ese sí Sería un proyecto Muy bueno A largo plazo Simplemente Necesitas un CPU viejo Se le carga Un sistema operativo Muy leve Y se le carga La emulación De videojuegos Es bastante simple De hecho El otro día Estaba con mi mujer Fuimos al Al cine Y vimos Que tenían Una máquina De videojuegos La cual Nosotros jugamos Y vi que tenían Bastantes Bastantes videojuegos Bastantes emuladores De hecho Eso es algo Que se supone En teoría es ilegal Pero para que lo tenga Un complejo Como Cinemax Pues ya también Si es wey Qué pedo Y pues era Un CPU Bastante simple Era un CPU Era un conjunto De emuladores Unos juegos ahí Precargados Obviamente En un disco duro Y pues nada Los tenían ahí Ahí Pues para que tú Pudieras jugar En lo que esperas Tu peli Entonces banda Así pueden emular El Playstation 1 Es bastante sencillo Vamos a ver Despuésito Cómo emular PCP Les dejo acá Abajo Los links De los Este De los que Utilizamos Al menos Del emulador Del PC Xer Y de La página Para descargar Sus ROMs Recuerden que Los ROMs Pueden también Funcionar En celular Ay wey Tu puta madre Este pinche Vato castroso Wey Ay wey Ay cabrón 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 Pueden Recuerden que pueden Utilizarlo en su celular Simplemente es Descargar Bien El Emulador De donde De la Play Store Más bien Y uno que si les funcione Fíjense que yo Antes emulaba Mucho en En celular Ay que pendejo Pero descubrí Que no todos Los emuladores Servían De la misma Manera Y bueno Al menos teniendo Y aprovechando La potencia Que son ahora Los celulares Pues creo que les conviene Bastante Yo fui y sus chicos Voy a seguirme Partiendo la madre Aquí Después en un próximo Video Les enseñaré Emular El PCP Y posiblemente Después emulemos En celular O Xbox En PC Ya que no consume Tantos recursos Y al menos Es algo Bastante Gratis Y si tú Quieres ser un Streamer El hecho de Que streamees Al menos Un Un videojuego De máquina Antiguo O de consola Antigua Pues te da Bastantes ventajas Tienes el Ay wey Órale perro Tienes el elemento Nostalgia De tu antojo Entonces banda Cuídense mucho Después otro video Dejen su like Comenten Suscríbanse Es totalmente gratis Yo me voy a seguir Partiendo la madre Con este wey Nos vemos banda Adiós Tienes el tema Tienes el tema Gracias.